Es hora de un nuevo Reno Minute. Soy Cynthia con la ciudad de Reno. El exceso de velocidad en los vecindarios es una queja muy común y los residentes piden que un tope sea instalado en su calle. A veces eso no es un pedido fácil de cumplir porque la calle puede ser lo que se llama una ruta principal de vehículos de emergencia, PEVR, por sus siglas en inglés. Esas son las rutas de emergencia por donde viajan los vehículos de emergencia cuando llamas al 911 y es importante que lleguen a su destino lo más rápido posible. Los segundos importan mucho cuando hay una emergencia. Steve Layton del Reno Fire Department dice que los segundos se acumulan si los camiones de varias toneladas tienen que pasar sobre un tope. Cada vez que tienes que ir más despacio tiene un impacto. Tienen que hacer una parada completa en cada tope. Los vehículos de bomberos necesitan calles lisas y planas. La suspensión no están diseñadas para pasar por topes. El reemplazo de los camiones es muy costoso para la ciudad y para los contribuyentes de impuestos. Ustedes, los topes no siempre son la solución adecuada. Primero es la seguridad. Ahora sabes con Reno. ¡Gracias! ¡Gracias!